Bueno, vamos a recordar a mi tío Diomedes Díaz con esta canción bien bonita que dice así. Ay, yo sé que aquí cerquita está conmigo, y principalmente como usted. Te recuerdo que daron sus dos hijos, y una mujer tan buena que es usted. Recuerdo que el compadre un día me dijo, yo quiero que usted me bautice un hijo. Y ahora mi hija no me pregunta, padrino, ¿dónde está papá? Y ahora mi hija no me pregunta, padrino, ¿dónde está papá? Y no puedo contestarle nada, porque me dan ganas de llorar. Comadre, mire cómo es la vida, el ahijado que Dios me lo bendiga. Y que me le dio una larga vida, para que reemplace a su papá. Ay, yo sé. Ay, mis vacas, queridos. Ahora yo quiero saber, yo quiero saber, ¿dónde están los diomedistas? Oye, Flaco González y su finca Villadina. ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, Matos! Le mandamos a nuestro alcalde Alejandro Mario Razzola ¡A mí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Primo Víctor Díaz! ¡Que lo queremos! ¡Oye, Jorge! ¡Viene, viene, viene! ¡Ja! ¡Ajé, pa! Atención mi gente Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos blancos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Y bendita sea usted Bendita sea usted Bendita sea usted Bendita sea usted entre las mujeres Así le dijo Dios Y yo le digo a usted Que aquellos hombres grandes cuando mueren Y ahora mi hija no me preguntan Y ahora mi hija no me preguntan Si no puedo contestar le da Porque me dan ganas de llorar Y por mí es como es la vida Ay, jalo que Dios me lo bendía Y que me le dio una larga vida Y ahora que viva Calamar ¡Muchas gracias mi gente! Dios me lo bendiga a todos ¡Carajo!